Yo lo que quería decir como primera cosa es que nosotros tenemos que reconocer que ha habido un desastre para luego indagar las causas del desastre, porque si aquí empezáramos por decir no ha ocurrido ningún desastre, se ha producido la primavera de la iglesia, los que dicen lo contrario son profetas de las calamidades, como dijo Pablo VI por cierto en un primer momento de su pontificado, pues entonces se terminó el asunto, no tenemos nada que discutir. Si nosotros por el contrario admitimos que ha habido un desastre, entonces tendremos que buscar la causa del desastre y tendremos que buscar una causa del desastre que sea proporcionada a la magnitud del desastre. ¿Cuáles son las causas proporcionadas a la magnitud del desastre? Pues para empezar yo no puedo sino mostrar mi acuerdo total con don José Antonio. Es decir, la causa inmediata del desastre puede estar en el concilio Vaticano II, pero hay unas causas mediatas, es decir, hay que ir a la teología de la secundarización, hay que ir al modernismo. Probablemente es el modernismo, cuando San Pío X en Pascendi en 1907 dice del modernismo que es, se ha traducido como la síntesis de todas las elegías, en realidad lo que dice es el colector de todas las elegías, que es un término bastante más severo todavía. Bueno, pues si el modernismo es el colector de todas las elegías y hay una secta en el interior de la iglesia que es Insino Gremuoque Ecclesia, que es el que está promoviendo ese espíritu, eso es lo que luego se ve en la Nouvelle Teologie, es lo que Pío XII intenta atajar en Humani Generis en 1950 y luego don José Antonio lo llama la teología de la secularización. Es ese movimiento espiritual infiltrado en la iglesia que intentó atajar Pío X, que intentó atajar de nuevo con claridad Pío XII y que en cambio nunca terminó de ser vencido pero que emergió con particular fuerza con ocasión del concilio. Y entonces es donde hay que decir, aunque las raíces sean anteriores y muy profundas, el concilio Vaticano II fue un desastre, el propio concilio fue un desastre como hecho histórico, como hecho histórico en su convocatoria, en su inicio, en su desarrollo, en su final, en su aplicación y en su interpretación, en su espíritu y en su intención. Y si me permiten, digo brevemente cada una de estas cuatro cosas. En su convocatoria, pues hecha de una manera acelerada, apresurada, tres meses después de acceder al solio pontificio por Juan XXIII, de una manera no sé si suficientemente meditada. En su inicio, pues porque los documentos que habían sido, los esquemas que habían sido cuidadosamente preparados y que eran resultado además de un interesantísimo sínodo romano de 1960, el primero que tenía lugar desde Trento y que no ha sido suficientemente estudiado, por cierto, y cuyos resultados son extraordinariamente ortodoxos en la línea del pontificado de Pío XII, son inmediatamente arrumbados y sustituidos por otras. Un desastre. En su desarrollo, porque las luchas que se produjeron, luchas además hasta desde el punto de vista humano de una violencia, en ocasiones, cuando uno lee el libro de Ralt de Wildgen, el Rhin desemboca en el Tíber, que es un periodista que no es un tradicionalista, es un periodista que describe lo que ha visto y que lo hace el año 67, es decir, inmediatamente, él no sabe la hecatombe que va a producir el concilio, él cuenta lo que ha visto. Bueno, pues hay anécdotas infinitas, no voy al anecdotario, si hay ocasión, seguimos luego. En el final, pues en el final porque Pablo VI tuvo que salvar in extremis con su intervención magisterial documentos que eran tan ambiguos que no garantizaban la verdadera transmisión de la fe. Que Pablo VI tuviera que poner la nota previa al capítulo tercero de Lumen Gentium a propósito de la colegialidad, diciendo que la colegialidad no tenía significado jurídico. Que Pablo VI tuviera que poner la nota previa a Dignitatis Humane para explicar que la doctrina tradicional de la Iglesia quedaba intacta, lo cual estaba contradicho inmediatamente en el texto. Que Pablo VI tuviera que zanjar la discusión sobre el problema del control de la natalidad para dejarlo abierto para un momento posterior, gracias a Dios, porque Humane Vite en este punto salvó las dificultades y por eso levantó toda la ánima adversión contra Pablo VI, que a partir de ese momento no fue el mismo. Sufrió extraordinariamente. El Papa, el Papa bendecido, el Papa querido, ya era el Papa odiado. En su aplicación e interpretación, queridos, la aplicación e interpretación del concilio no la hicieron unos extraterrestres que de repente unos textos buenísimos del concilio agarraron estas otras personas caídas con paracaídas. No, no, los aplicaron los mismos que habían hecho el concilio. En su espíritu, claro, y en su intención, porque es verdad que Ratzinger ha hablado de un gegengeist, de un contraespíritu que se habría dominado, se habría adueñado. En realidad el problema es que el concilio, teniendo unos textos que en muchas ocasiones sociologistas, en otras ocasiones confusos, en otras ocasiones bellísimos, en otras ocasiones profundos, en otras ocasiones pasteleros, en otras ocasiones buenistas, en otras ocasiones... Es decir, es un conjunto heteróclito de cosas que además viene presidido por una intención pastoral. Don José Antonio ha dicho eclesiológico, bueno, yo no voy a negarlo, pero la declaración de que el concilio era pastoral, de que no pretendía definir dogmas... Claro, lo que ocurre es que Pablo VI, cuando le escribe al arzobispo Lefebvre, en el año 75, le dice una frase verdaderamente terrible que pone los pelos de punta. Le dice que el concilio Vaticano II es más importante que Nicea. Claro, eso verdaderamente implica una cosa muy profunda sobre la intención. Yo creo que lo que hay que rectificar del concilio no son los textos, sino la intención, porque es la intención la que sobre la letra ha determinado una aplicación y una interpretación que solamente ha ido ahondando la destrucción. Es que el concilio de resultas de todo esto que estamos diciendo todos, con algunos acentos diferentes, termina convirtiéndose en el concilio, en el único concilio. Por tanto, en el año cero de la iglesia, en una nueva iglesia que nace. Esto evidentemente es la intención de los modernistas o de los progresistas que lo descarrilan. Pero hay que reconocer que el propio magisterio no ayuda demasiado a romper con esto, porque se inaugura un nuevo estilo de documentos en el que las citas del concilio son autorreferenciales y constantes, y en las que se omiten citas a documentos anteriores. El modo de proceder de los documentos romanos fue siempre, o por lo menos de la edad contemporánea, no me quiero atrever a irme a otras Honduras que no conozco tanto, fue siempre por acumulación, por adición ni por precisión. De tal manera que las encíclicas sociales, por ejemplo, eran interesantísimas porque leyendo una, uno al mismo tiempo releía a las demás. Releía a las demás porque estaban todas citadas y estaban llenas de... Cuando nosotros cogemos ahora los documentos posconciliares, las encíclicas posconciliares, o muchos documentos posconciliares, en esto también en materia no tanto de magisterio social como también de magisterio estrictamente dogmático, uno se encuentra con que prácticamente sólo el concilio está citado, sólo está citado documentos del concilio, ha desaparecido todo el caudal inmenso de documentos anteriores. Claro, un documento pastoral que luego se pretende imponer como si fuera el único concilio y que a partir de ese momento se cita como si fuera el único en la historia de la Iglesia, evidentemente implica una distorsión, sin duda, pero una distorsión que de alguna manera está amparada por los propios custodios del magisterio. Este es el problema, o uno de los problemas. En relación con esto que dices, antes mencionaste algo que, a mi modo de ver, es muy evidente y que suele pasar inadvertido a quienes analizan el concilio, que fue ese sínodo, ese sínodo previo, que de alguna manera trató de ser como una especie de esquema de lo que iba a ser del concilio. Y cuando uno lee las conclusiones de ese sínodo y las vías que abre para una discusión conciliar posterior, se queda sorprendido porque lo que ahí se plantea es casi como un compendio de la doctrina tradicional de la Iglesia, que luego, independientemente de que consideremos que el concilio introduce un germen o no, lo que es evidente es que los documentos del concilio nada tienen que ver con lo que en ese sínodo se propone. Pero casi siempre, en los grandes concilios, ha pasado eso. Es decir, un concilio, por encima de todo, es soberano. Sí, sí. Es soberano. Y si leemos, por ejemplo, la carta apostólica Veterum Sapientia de Juan XXIII, donde de alguna manera se están dando una serie de... Bueno, pero digo, pero que en los concilios... Soberano no hay nadie. Soberano es solo Dios. Soberano es solo Dios.